Y los mineros informales y varios ministros se encuentran a esta hora en Bogotá reunidos para firmar el documento que oficializa el acuerdo al cual llegaron. Esto para levantar el paro del sector que se inició en el mes de julio. La concertación incluiría llevar un proyecto de ley que reconozca la actividad de los mineros tradicionales. Los mineros asociados a Conal Minercol y el gobierno nacional acordaron llevar un proyecto de ley al Congreso para realizar algunas modificaciones a la normatividad de la minería informal. Con una anotación de urgencia para en cuatro meses poder sacar una ley que favorezca y que reconozca a los mineros tradicionales. Se concertó además la implementación de un protocolo para excluir a los mineros en proceso de formalización de la destrucción de maquinaria. Los operativos serán únicas y específicamente cuando la fuerza pública por intermedio de la inteligencia constate con pruebas y todo que al minero que se le va a hacer el operativo pertenezca o sea delincuente o pertenezca a una banda criminal o guerrillero. Una vez los ministros firmen el acuerdo se suspenderían las protestas de los mineros agremiados en Conal Minercol que comenzaron desde el pasado 17 de julio.